Hoy se cumple un mes de la emergencia registrada en el barrio Villa Plata, sector de Pozo 7 en Barranca Bermeja, en el que muchas familias resultaron damnificadas, viviendas inhabitables, niños y adultos heridos, donde el buen corazón de los barranqueños, de odio de espera y de inmediato se hicieron notar las ayudas para estas familias. Hoy, un mes después, Enlace Noticias se dirigió hasta el lugar y habló con el subsecretario de gestión de riesgo y desastres, y esto fue lo que dijo. Bueno, lo importante es aclararle a la comunidad que una emergencia se compone de tres fases. La primera fase ya la atendimos, que fue la atención inmediata. La alcaldía de Barranca Bermeja brindó las ayudas humanitarias, se entregaron 265 tejas de eternit y láminas de zinc, también se entregaron 200 mercados. Por el lado de la gobernación se recibió apoyo en 200 láminas de zinc y estamos esperando la posibilidad que el gobierno nacional también haga presencia con las ayudas. Nosotros valoramos después de un mes la generosidad que tuvo todo el pueblo Barranca Bermeja en las ayudas humanitarias, y hoy, un mes después, podemos decirle a la comunidad que estamos alistando todo el componente jurídico que nos permita seguir brindándoles ayudas humanitarias, pero ya no en alimentos, sino en banco de materiales. Como este es un sector que aún todavía no está legalizado, pues tenemos que brindar este tipo de ayudas a la comunidad. Por otra parte, la comunidad recuerda este momento como algo difícil de superar. Dolorosa, le digo la verdad, que anoche estaba soñando con un incendio, que uno queda como con una cosa en la cabeza, que no se le olvida uno, eso ya no lo olvida nunca uno. Y qué, ayudarle a los vecinos que miren que todavía no les han dado, no les han parado la casita, que uno le da cosas con los vecinos que no tienen sus casas, que a veces ellas dicen que pasan por ahí y lloran por la casa, que no tienen ande vivir, a uno le da cosas. ¿Cuál es el mensaje que le envía el gobierno? Que los ayude, los ayude a la gente que no tiene la casa todavía. Yo que tengo mi casita, pero mi casa también le falta, pero le pido que los ayude, los que no tienen las casitas con cemento, ladrillo, varillas, que es lo que necesita, la gente necesita. Todavía hay mucho por hacer en este sector afectado por la fuerte explosión del pasado primero de octubre, pero poco a poco y con la ayuda de la administración municipal y la comunidad barranqueña, se ha podido brindar apoyo en este sector.